Oli, por fin les traigo uno de los videos que les debía desde ya hace un par de meses así que lo siento por eso y muchas muchas gracias por esperar hasta este momento yo les debía en este canal dos unboxings entonces ustedes saben que me fui a Corea y compré algunos álbumes y también tenía otros álbumes que yo ya había pedido y que llegaron también hace bastante tiempo pero no los pude abrir porque luego me fui de viaje y entre esas cosas tengo álbumes y otras cosillas de Stray Kids y de Blackpink entonces en el video de hoy nos vamos a centrar en solamente las cosas de Stray Kids que son un montón entonces tengo el Christmas Evil que lo tengo desde hace un año pero lo dejé guardado en Perú y no lo pude traer no, de hecho viajé a Londres antes de eso así que no pude abrirlo este Christmas Evil salió para ni siquiera la Navidad que recién acaba de pasar sino la del año anterior así que estoy súper tarde pero bueno, vamos a abrirlo entonces es así, así y aquí está el álbum vale, pues este es el photobook que si me pongo a mostrarles todos los photobooks creo que nunca voy a acabar con el video pero les voy a mostrar así súper rápido que ahí están todos navideños Felix wow, Hyunjin pues este es el CD y vamos a ver qué cositas trae dentro tiene estos stickers oh, estos son como una postcard de ellos así súper cute oh, es como una tarjeta postal donde te ponen mensajes ellos este año me he puesto como meta aprender coreano para poder entender las cosas que nos escriben wow, qué hermosas photocards bueno, esta es una photocard normal y aquí está Sungmin súper cute pero esta photocard es una photocard así especial no sé si en todos venían este tipo de photocard o me ha tocado alguna photocard especial si es así, me muero pero justo me tocó de Hyunjin que es una de mis vallas de Stray Kids así que wow y ahora vamos con el beneficio de preorden es el póster un mini póster así y photocards ahí está Bang Chan Lee No Changbin Hyunjin Han Felix Sungmin y Aien eso fue el álbum Christmas Evil y ahora vamos con Ordinary me tocó Changbin pero atrás hay otra fotito más que no sé quién será estoy de suerte me tocó Hyunjin de nuevo Changbin también es otro de mis vallas de Stray Kids de hecho tengo casi todas son mis vallas creo es que todos son muy talentosos y cada uno es así súper diferente al otro pero bueno eso fue el beneficio de preorden de Ordinary y ahora vamos con el álbum les había estado diciendo en mi video donde compraba los álbumes que de Stray Kids solamente suelo comprar los álbumes a versión limitada y este es el Ordinary versión limitada por eso es color negro huele muy rico oh acá también tiene un diseño dentro de la cajita oh creo que lo abrí todo mal esa es la otra parte de la caja luego está el CD de esta forma y es el CD así en verde y ahora a ver vamos con esto oh me tocó una postcard de Sungmin wow qué chévere y atrás dice Ordinary Sungmin wow el súper mega póster recuerden que Ordinary es del comeback de Maniac así que están así todo maniacs y estos deben ser los lyrics sí, aquí están todas las canciones que vinieron con sus letras pero así con un diseño súper chévere con tuerquitas así wow qué bonito miren wow es así como un pop-up wow eso está muy bonito creo que lo voy a poner ahí atrás en el fondo así vale esa es otra cosa wow ay ya pensé que me había tocado Bang Chang pero no es completo wow 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 y atrás tienen a sus personajes de Esquizu que son como que los animalitos wow más stickers que nunca voy a usar photocards ya perdón ya lo abrí así que tengo que sacarlas oh qué hermosas photocards miren wow Ian y Lino Lino y Han ¿qué? ¿me tocaron dos iguales? ah no este es de Bang Chang con Changbin excelente me encanta y Felix con Changbin wow genial me encantó vale pues este está en su sobrecito qué hermoso gracias J. White V por ponernos otras cosas en los álbumes y tenemos por aquí otras photocards más oh este es un ID card de Changbin luego tenemos Han excelente Han es otro de mis padres ya ok voy a dejar de decir eso porque voy a terminar mencionándolos a todos y wow Felix y ahora vamos a ver el libro el photobook ya está así ahí están wow 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 Hyunjin aquí también siempre tienen sus agradecimientos que cuando sepa coreano voy a entender todo esto ok vale pues eso es todo lo del álbum ya no entra siguiente Maxiden recuerden que fui a Corea y les dije voy a comprar la versión limitada porque ya había pedido una versión random pero de las standard y no me había llegado todavía así que no sabía cuál tenía entonces felizmente encontré la versión limitada y compré esta y aparte tengo esta random que me vino entonces de la random me vino la T-Crush y la limitada es la Go entonces vamos a abrir primero la versión estándar y aquí está la versión T-Crush vale pues todo es como un librito oh ok aquí está el photobook es todo esto oh creo que aquí viene el CD oh qué bonito wow y luego tenemos el photobook ah qué hermoso yeah yo quería justo donde tienen estos looks porque con esos outfits me parecen súper súper hermosos wow qué chévere wow felix me morí wow kyeonjin destruida yo kyeonjin ok se van a morir si les sigo poniendo las fotos y luego van a desmayar si no van a terminar de ver el video pero wow chanbin lino ah qué hermosos esos outfits me encanta qué bueno que me llegó esta versión bang chan wow felix ahí está ahí ven vale pues eso fue el photobook y ahora vamos a ver todo lo que viene aquí dentro ah qué hermosa foto wow vean qué hermosos wow me tocó una postcard de Han excelente me encanta me encanta ese outfit y aquí están los lyrics o sea las letras de las canciones de todas las canciones de ese álbum y oh un sobre qué hermoso viene aquí una postcard con chanbin y dice para este can I be your boyfriend oh que es la letra de la canción me encanta lo amé y viene con una fotito una polaroid de chanbin oh un sticker no no lo pienso abrir a ver ustedes véanlo así y me dicen quién es quién será puede ser lino wow me tocó Bang Chan y me tocó Han oh ok estas de aquí son las photocards que si tú te compras más álbumes te puede tocar la otra parte de Bang Chan entonces le puede cerrar su corazón así pero no sé no sé qué tanta suerte haya ok así que vamos a dejarlo por aquí y vamos a abrir ahora la versión limitada oh no primero beneficio de pre-orden tenemos por aquí a Han así haciendo como su cristalita y ahora el álbum que compré en Corea cuando fui a la tienda de Myeongdong uh se siente más gordito el álbum vale pues este es el CD así como medio gris oh qué hermoso sí también quería que venga esta de aquí esta versión me encantaba no sabía cuál era cada versión wow Han con rulitos Hyunjin Chanbin wow de verdad por un tiempo estuve cambiando mis wallpapers muchas veces porque estaba poniendo todas estas fotos ahí de mi fondo de pantalla de celular porque están muy hermosos ok tenemos el póster qué hermoso qué bellos me encanta los amo las lyrics son las mismas al parecer en ambas versiones luego tenemos el postcard que me tocó de Chanbin yes oh y luego viene este postcard más pequeño pero parece como un sticker oh no wow como un mini mini photobook pero solamente de Bang Chan les digo que estamos de suerte estamos empezando bien el año este es Bang Chan ok ustedes no lo pueden ver pero es Bang Chan oh me tocó Felix qué hermoso y Aien wow vamos a ver si es que la photocard de Bang Chan se puede complementar con la de Felix funcionó no funcionó no funcionó pero casi ok casi es que Bang Chan ha hecho su corazón muy grande y el de Felix le queda así entonces no no sale oh qué bonito miren estas fotos salen primero Felix con Bang Chan luego Chan Min con Sung Min luego Aien con Han y Hyun Jin con Lino qué hermosos se ven vale pues esto es lo extra junto con el librito que vino de Bang Chan para la versión limitada y vamos a ver quién me tocó en la cartita de acá no puedo creerlo me tocó Hyun Jin gente de verdad he amanecido bien el día de hoy he empezado bien el año todo está saliendo muy bien les deseo las mismas viboras positivas para todos sus álbumes que les toque sus buyers es lo mejor que te puede pasar vale pues retrocedamos un poco la cámara porque lo que se viene es un poco más grande ah pero es cierto también tengo por aquí el pin de Maniac de Felix que les mostré en el otro video de todas las cosas que compré de Stray Kids y eso y ¿qué es esto? dice D Icon Stray Kids Bang Chan D Icon D Festa Mini Edition esta es la Mini Edition y por acá tengo la gigantesca Edition yo quería la grande pero yo quería de Bang Chan y pues no había no había Bang Chan se hizo sold out muy pronto porque me demoré mucho en comprarlo y conseguí de Chan Bing en la grande así que genial pero no me quería quedar con las ganas de tener mi photobook también de Bang Chan así que lo compré en Mini porque luego salieron los Mini y dije bien este es mi momento para reivindicarme y no demorarme y comprarlo vale ¿cómo se abre esto? es una cajita que hermoso ok ¿qué es esto? ¡WAH! photocards todo esto son photocards yo desmayada y si esta es la versión Mini yo ya no sé qué cosa va a venir en la grande la verdad qué hermoso me encanta Mini Edition aquí están todos pero en la portada te viene el miembro que tú elegías pero dentro sí están todos ¡WAH! qué buenas fotos les han sacado la verdad pero vean ustedes las están bien antes que yo no les voy a poder mostrar todas las fotos porque todo es muy grande pero pues más o menos así es el estilo de estas fotos photobook hermoso oh al inicio viene sus firmas así ah encima huele súper rico huele como cuando se compran un libro nuevo pero de esos libros especiales tipo cuando estudian idiomas enamorada que dé de eso no ¿por qué me tienen que traer cosas así selladas? dígame solo quieren aumentar mi sufrimiento que quede el recuerdo de que así era cuando estaba sellado cuando me duela haberlo roto voy a volver a este video vale después del sufrimiento abrir esto oh qué genial wow como elegí de Bang Chang me vinieron dos photocards de Bang Chang pero son gruesas o sea son así como y esta más todavía y esta de aquí como que cambia así como que se moviera cuando lo hago así ¿ven? wow vale pues estas son las photocards de Bang Chang y ¿qué más tenemos por aquí? antes de ver las otras photocards ¡ah! ¡cierto! ¡ah! ¡qué hermoso! estoy tan feliz de haber comprado esto viene con este binder para que ustedes pongan todas sus photocards wow y con la portada de Bang Chang me encantó estoy muy feliz no sé si pueden notarlo imagino que sí y ahora nos vamos con las photocards aquí wow y vienen así wow wow son un montón son un montón de photocards wow no puedo creerlo no puedo creerlo es que ni siquiera van a entrar aquí ni siquiera van a entrar ahí todas las photocards que han venido aquí ya o sea qué hermoso wow wow es que en serio mostrarles cada una de estas photocards me va a tomar así toda la hora de video ¡ay qué hermosos! pero sí o sea les voy a mostrar así de rápido ¿ok? sé que sé que no se está viendo muy bien pero pues wow son muchas 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 photocards wow de verdad que si pudiera les haría un video de solo las photocards ¡oh! atrás está con sus firmas porque este de aquí es Felix entonces esa es su firma que dice Young Buck que es un nombre real wow qué hermoso ala no esperaba tanto gracias por tanto perdón por tan poco qué hermoso estoy demasiado feliz demasiado feliz ok ahora quién nos falta por aquí los mayores empezamos con ah continuamos con Han porque no se acabaron las fotos luego Hyunjin wow qué hermoso wow ala estas fotos donde acercan toda su cara creo que de todos tienen esa misma foto y se ven hermosos wow oh Chanbin qué hermoso qué hermoso poder tener tantas photocards y en fotos así de tan buena calidad ahí está Lino thank you y luego Bang Chan wow es que son demasiadas fotos por cada una de ellos y esta ha sido la versión pequeña esta ha sido la mini edition ahora tengo que abrir estas cosas gigantescas no puedo no voy a soportarlas ni siquiera puedo cargarlo es demasiado grande vean esta es la versión de Jumping yo ya no sé cómo se respira pues después de pelearme con ese plastiquito que viene encima por fin es demasiado hermoso o sea wow wow bueno es no o sea voy sacando las cosas y luego les explico no no me muestren o sea qué ok tenemos el Chanbin gigante y tenemos aquí la foto de ellos también gigante es que ni siquiera les voy a poder mostrar el photobook porque es demasiado grande qué hago wait me están diciendo que aquí no vinieron photocards así como en el otro no por qué pero por qué me ponen aquí y el precio para llorar de nuevo vale pues aquí está Chanbin y como pueden ver el material es así como el photocard que les mostré de Bang Chan wow es que es gigante ya hasta me marea verlo wow wow aquí están las firmas una foto super miniatura wow ok las fotos en gigantesco pero imagino que son las mismas fotos solo que te ves más fotos o sea porque son más máquinas es que es imposible mostrar ay qué hermosos es que es imposible mostrarles todas las fotos porque pues son es demasiado grande bueno ahí tienen el aire cada foto es un póster qué bello lindo vale pues la verdad gigantesco esto de aquí ay qué hermoso este es un deco sticker de Stray Kids o sea adentro vienen stickers creo que los pones en tu cuadernito que ha venido por ahí aquí están estos stickers luego estos circulitos corazoncitos y estrellitas y este de aquí es como el portado tenemos algunas photocards vamos a ver ah claro pues si pedí de Chanbin tenían que venir de Chanbin aquí está Chanbin ya decía que tanta suerte tengo que me han tocado tantas photocards de Chanbin wow pero no pues es porque he comprado de él y atrás viene su firma son dos rayitas así y aquí están todas las firmas de Stray Kids porque atrás está una foto grupal así y este es el deco book creo que tiene dibujos de ellos acá hay un mensaje de Bang Chan y de Lee No Han, Felix, Son Min Aien Chanbin Hyunjin también y dice play with Stray Kids y tenemos por aquí fotitos de ellos oh pero en cada lugar te ponen como que un pequeño espacio junto a sus fotos supongo para que lo decores ahí o escribas mensajitos para ellos tal vez y luego de sus fotos individuales tenemos más fotos donde están ellos pintando estas decoraciones que luego las han impreso por aquí oh ok ellos mismos han pintado así como que en papelógrafos papelotes y luego esos diseños han quedado para los stickers que nos han mandado diary decoration oh y aquí están explicándonos cómo hicieron la decoración de este diario y aquí están sus dibujitos que los podemos cortar dicen tenemos estos como detrás de cámaras y aquí para hacer recortes de esto pero ¿ustedes lo cortarían? o sea ¿por qué? pero son varios así y luego dice memory room y aquí están fotitos de ellos trabajando en estas fotos y aquí se están tomando fotos así qué bonito ¿qué prefieren? la versión grande porque tiene fotos así gigantescas y tiene este cuadernito y esto de aquí o la versión pequeña donde viene sí viene un photobook bonito con bastantes fotos también esto para que guarden sus photocards y esta es como 200 photocards no estoy segura de cuántas vienen pero son un montón está muy bonito la versión mini la versión gigante obviamente lo principal son las fotos la cámara no creo que le haga justicia y aún así se ve bien es un libro súper gigante y normalmente estas cosas pues son muy caras de hacer entonces creo que fue una buena decisión comprar una grande y comprar una chiqui y estoy muy feliz con todo esto con eso por fin ya no les debo unboxing de Stray Kids hasta el momento ya no tengo nada más por abrir por hacer unboxing de Stray Kids así que espero que les haya gustado este video espero que les haya gustado las cositas que hemos visto hoy y no se olviden que también va a salir unboxing de Blackpink que si no lo grabo hoy lo grabo mañana así que sí o sí lo tienen esta semana muchas gracias por esperar muchas gracias por seguir viendo hasta aquí y no olviden suscribirse y dejar comentarios y su like si les gustó chao y no olviden suscribirse